Nos vamos a ir del otro lado del estudio con la presencia de unos super payasitos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola! ¿Acá? ¡Hola, hola a todos los amiguitos! ¿Cómo están? ¡Feliz Día del Niño! ¡Oigan! ¡Felicidades a todos los niños! ¡Feliz Día! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Ah, ya sé! ¡Tenemos casting de payaso! ¿Pero quién va a participar? ¿Tú? Bueno, vamos a empezar. Tenemos una oportunidad. Vamos a ver, ¿sí? A ver, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Número uno. A ver. Un payo tiene que hacer reír a los niños. ¿Listo? A ver. ¿Has reír a los niños? Bueno. ¿Has a reír? ¿Sí? ¡Sí! A ver, ¿otro truco? ¡Ah, ah! ¡Un truco, un truco! ¿Queremos un truco? ¡Un aplauso para un truco! ¡A ver, a ver! ¡Un truco! ¡Uno, uno! ¡Malabares! ¡Ah, ok! ¡Malabares! Vamos a ver si hace malabar. A ver, las palmas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Oh, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hade, ¿otro truco? ¡Otro truco! ¡Otro! ¡Otro! A ver, a ver ¿Quién nos trae? Vamos a ver ¿Ah, bien invitado? Vamos a ver ¿Quién nos trae? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah, un zapato? ¡Oh, oh! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Quién nos trae? Un aplauso Vamos a ver un aplauso ¿Quién nos trae? ¿Qué es eso? ¡Oh, sus muñequitas! ¡Oh! 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 A ver ¡Oh! Vamos a ver ¿Quién nos trae? ¡Oh, sus muñequitas! Amiguitos, un aplauso Vamos a apoyar a Beberoni ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ah! ¡Ah, a ver, a ver, lista! ¡Ven, magalena! ¡Ahora sí! ¡Tras de leña pro un fogão ¡Ven fazer la maçã! ¡Oje un día de sol! ¡Alegria y dolor! ¡É curtir un verano! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un abrazo para que se mueva! ¡Ay! ¡Venga, galea rojón! ¡Nos hace a tu pulmón! ¡Vete, te, corazón! ¡Hoy es un día de sol! ¡Alegria es un sol! ¡A ver, las manos de los amigos por ahí! ¡Los gritos! ¡Uh! ¡Peperoni! ¡Peperoni! ¡Mueve y hace bailar así! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh, amigos, aplauso fuerte! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ella es la muñequita Menina con ustedes! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Esperamos les haya gustado este acto! ¡Es Menina y Peperoni! ¡Y estrelladita! ¡Fuerte el aplauso, amiguitos en casita! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Me da mucho gusto tener la presencia de aquí de nuestros amiguitos payasitas! ¿Cómo están? ¡Muy contentos! ¡Feliz Día del Niño a todos los que nos escuchan! ¡A nos ven! ¡Un saludo para todos! ¡Felicidades! Oye, platícame, ¿cómo nace este show? ¿Cómo nacen estas actividades que realizan ustedes? Pues, somos una familia, es mi esposo Peperoni, eh, mi hija, eh, yo, para servirles y, pues, la verdad, felices porque es Día del Niño y todos van a estar contentísimos. ¡Oye! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿A qué teléfono se pueden comunicar con ustedes? ¡Al 99-81-11-87-18! ¡99-81-11-87-18! ¡87-18! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Títeres! ¡Marioneta! ¡Y habla la marioneta! ¡Sí, habla! ¡Hola, marioneta! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Menina! ¡Menina! ¡Y alza las manos! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Sí, es cierto! ¡Qué bonita está! ¡Qué padre! ¿Qué les parece, amiguitos en casita? ¡Fuerte el aplauso! ¿El show cómo se llama? ¡Compañía de Payasos Estrellados! ¡Pueden seguirnos en Facebook en Payastos.estrellados! ¡Payasos estrellados! ¿Estrellados como un huevo estrellado? ¿Qué les parece, amiguitos? ¡Fuerte el aplauso, amiguitos en casita! ¡Gracias! ¡Gracias por su presencia! ¡Oigan!